Acá les presento la Challenger de MTH-7, con un modo centralizado como podrán ver. Acá les muestro el grado de terminación. Una locomotora de metal. Cabula cerrada. Vamos a extender con carbon real. Con F5 prendemos las luces de cabina, la de los numeradores y la luz roja del tender. Como pueden ver acá Sebastián está apagando las luces. El estornudo de Joaquín, el ferro bebé. Una mini reunión ferroviaria. ¿Qué opinas Joaquín? ¿Qué opinas Joaquín? ¿Te gustan los trenes? ¿Te gustan los trenes? Hola, decíme. Un vagón con luz interior y luces rojas. Como podrán ver, con almacenaje de energía. Diseñado por quien les hace el video. Acá les muestro la parte del detalle interior del vagón. Realmente de muy buena calidad. El fabricante es LC Models. En varios foros he leído y me suma esos conceptos. Hoy por hoy es el mejor fabricante de material. Cerro bebé. El freno en todo plazo. Cerro bebé. Ejiste oohh nuevo. Retiro a este écologist. Ok, inundamos la cámara como en el humo. Se despide la��而erqu Vocêca de Clips. ¡Suscríbete!